Pues en un aniversario más de la muerte del cantautor Juan Gabriel nos encontramos aquí en Garibaldi haciendo un especial con Socorro Estrada La Gilguerilla. Socorro, qué gusta estar contigo. ¿Qué representa para la música mexicana un compositor como Juan Gabriel? Hola amigo, pues la verdad es un compositor que nos ha dejado tanto amor con sus canciones, porque nos habla del amor y del desamor, pero con bonitas palabras, para mí es un compositor pues muy importante en nuestro México, querido. ¿Será el máximo compositor mexicano en la historia de la música tradicional? Pues yo creo que sí, es uno de los mejores, tenemos muchos, pero Juan Gabriel la verdad pues nos dejó infinidad de canciones. Gracias.